El espíritu que tenían estas expresiones políticas al interior del partido, que eran expresiones políticas de opinión y se han convertido en expresiones políticas de búsqueda de espacios, de búsqueda de canonquías, que se han especializado en el reparto de cuotas. Hoy el PRD sí merece una transformación, por supuesto, y la dirección del Estado de México y vamos por esa transformación, pero partiendo de la base. Hoy, mientras que el Comité Ejecutivo Nacional nombra una comisión de diálogo para que esos seis personajes determinen la línea a seguir a nivel nacional, la dirección del Estado de México recorrió las doce regiones del país, digo, del Estado, recorrió, las doce regiones, tomando la consideración de los militantes, hoy la dirigencia nacional y particularmente estos seis personajes, deberían de hacerle caso a la militancia, deberían de bajar a cada uno de los estados, ¿no?, para preguntarle a la militancia qué es lo que quiere de este partido. Gracias.